Y es que los recientes apagones en el Ecuador han generado frustración y confusión entre la población, especialmente cuando algunos medios irresponsables difunden la absurda teoría de que la falta de electricidad se debe a que alguien vació el agua de Mazat. Le río porque lo que les va a explicar el presidente Correa es increíble. Esta falacia desmentida por expertos y autoridades busca desviar la atención de los problemas reales que afectan al sistema eléctrico en el país. El expresidente Rafael Correa ha denunciado en su cuenta X esta estrategia como un intento descarado de engañar a la ciudadanía y ha instado a no permitir que se nos siga tomando como ingenuos. Y hay un video que hace mucho, mucho tiempo, justamente cuando ya estaba inaugurándose en Mazat, donde se expone claramente qué es Mazat. Porque a ver ecuatoriano, ¿saben ustedes lo que es ese embalse? Aquí se lo explican, pero bien explicadito, con granitos de maíz para ti florindo con todo cariño. Vamos a mirar. Lo importante del embalse Mazat es que esta agua acumulada en el embalse es utilizada en tres ocasiones para generar un total de 1.750 megavatios. Y fíjense los cambios revolucionarios. Ya tenemos Mazat arriba. Mazat embalsa cuatro veces más que Paute. Se eliminaron prácticamente las posibilidades de cortes de energía. Pero Mazat también es una hidroeléctrica. Genera, Mazat también energía, 170 megavatios. 170 megavatios se llama una mega hidroeléctrica, ¿no? Es grande, 170. Cada turbina de Coca-Cola Sinclair genera 187 megavatios. Cada turbina de Coca-Cola Sinclair genera más que Mazat. Esa es la revolución ciudadana. Cada día nos superamos, compañeros. Coca-Cola tiene ocho turbinas. Es más de ocho veces la capacidad, el potencial energético de Mazat. Coca-Cola Sinclair. En Mazat estamos contentos. Sirve para almacenar el agua, pero también genera energía. Pero 170 megavatios. Cada turbina de Coca-Cola son 187 megavatios y tiene ocho turbinas Coca-Cola Sinclair. Esa es la revolución ciudadana. Y agua abajo, en el Paute, está Sopladora, pero Mazat genera energía. Paute Molino genera energía. Y abajo utilizamos la misma agua. En el caso de Sopladora, que por aquí anoté, tenía 487 megavatios de potencia. La misma agua, tres veces la aprovechamos en tres diferentes centrales y con eso garantizamos la energía para el país. Esa es la revolución ciudadana, compañero. Prohibido olvidar. Entonces, para estar claro, Mazat es la que embalsa todita esa cantidad de agua. La reparte a tres generadoras. Es decir, aprovechan el agua. No cae el agua, sigue, pero sigue generando a otras turbinas. Oiga, 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 señor, como le digo a este joven, señor, a ver, vamos a ponerle, Morela Sonobo. Morela Sonobo. Porque son tres gotas de aguas mezcladas que botan, no sé qué botan, ustedes imagínense, ecuatorianos. Pero es, o sea, nos quieren meter en la cabeza que fue, y ya mismo le dicen que la culpa es de Correa. Correa, porque solamente esto, si les da diarrea, la culpa es de Correa. Por Dios, Ecuador, estamos cansados de lo mismo de siempre, y lo voy a seguir repitiendo, porque esta situación de verdad que es fea, y es fea. Y ahí, yo creo que falta nada más que le digan al presidente Correa que por influjo psíquico fue que se, fue que hicieron el sabotaje, entre comillas. Miren lo que dice en la posta este señor. Le dé una respuesta directa. A ver, el presidente sugiere ayer que la oposición, el correísmo y otras fuerzas, tienen que ver con el sabotaje al sector eléctrico. Yo quiero una confirmación o una denegación. ¿El correísmo tiene responsabilidad en el sabotaje del sector eléctrico que denuncian? Uno de los medios de comunicación ha mencionado a Albornoz, ha mencionado a Cadena, que fueron parte del correísmo, están involucrados y están siendo acusados en este proceso de investigativo. ¿Tomo eso como sí? Sí. ¿Tienen cómo probarlo? Se está investigando, las denuncias son sumamente claras, la fiscalía continuará. Lo que es una realidad es que ese es el ministerio donde más corrupción históricamente ha habido, más los problemas de otras naturalezas como si es, si da pena por el Ecuador que hemos tomado medidas energéticas. Más que pena por el Ecuador, a mí me da pena por este tipo de personas que están gobernándonos. Y les soy honesto, o sea, yo no sé si es que no entienden o no han visto o no han ido a recorrer lo que es mazar. ¿No? Yo supongo que es que no conocen, supongo, debe de ser, ¿verdad? Porque mazar es otra cosa, o sea, mazar, y vamos a ver si logramos colocar la represa a mazar. O sea, no la represa, no, ahí, es que ya hasta me hacen confundir. Dicen que el que se junta con inútil, inútil se vuelve. Y el que escucha un inútil, inútil se vuelve. Ecuatorianos, chicos, aprendan, aprendan, hay que aprender de la historia. El Ecuador no está para estas cosas. Vamos a ver si es que logramos colocar precisamente lo que es mazar. Vamos a ver, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Miren ustedes, miren ustedes esa belleza. Voy a abrirme un poquito. ¿Sí ven? Y es increíble que la gente siga diciendo, la rompieron la represa y ya estuviera, pues, ¿cómo se llama la ciudad esa ahí que está? Ya estuvieran casi perdidos, pues. Pero no, o sea, el odio al correísmo, es odio tras odio tras odio al correísmo lo que les hace hacer esto. Lo que decía Cristian Alvarado en la explicación, algún momento, Cristian Alvarado estaba diciendo, oiga, ya estuvieran perdidos lugares como Méndez, ¿no? Méndez es un pueblo que ya estuviera inundado. Ustedes ven ese embalse ahí que va votando y va generando aprovechamiento. Qué inteligente es, Rafael. Y ahora dicen que por qué defendemos a Rafael Correa. Lo defiendo porque es un hombre inteligente, íntegro. ¿Y sabe qué? Les voy a poner nuevamente la nota periodística para que aprendan lo que es mazar. ¿Qué es eso? A ver, vamos a ver. Vamos a verlo ahora. Lo importante del embalse mazar es que esta agua acumulada en el embalse es utilizada en tres ocasiones para generar un total de 1.750 megavatios. Y fíjense los cambios revolucionarios. Ya tenemos mazar arriba. Mazar embalsa cuatro veces más que paute. Se eliminaron prácticamente las posibilidades de cortes de energía. Pero mazar también una hidroeléctrica. Genera, mazar también energía. 170 megavatios. 170 megavatios se llama una mega hidroeléctrica, ¿no? Es grande, 170. Cada turbina de Coca-Cola Sinclair genera 187 megavatios. Cada turbina de Coca-Cola Sinclair genera más que mazar. Esa es la revolución ciudadana. Cada día nos superamos, compañeros. Coca-Cola tiene ocho turbinas. Es más de ocho veces, ¿no? La capacidad, el potencial energético de mazaros. Coca-Cola Sinclair. En mazar estamos contentos. Sirve para almacenar el agua, pero también genera energía. Pero 170 megavatios. Cada turbina de Coca-Cola son 187 megavatios y tiene ocho turbinas Coca-Cola Sinclair. Esa es la revolución ciudadana. Y aguas abajo, en el paute, está sopladora, pero mazar genera energía. Paute molino, genera energía. Y abajo, utilizamos la misma agua. En el caso de sopladora, que por aquí anoté, tenía 487 megavatios de potencia. La misma agua, tres veces, la aprovechamos en tres diferentes centrales. Y con eso garantizamos la energía para el país. Tres centrales hidroeléctricas con la misma agua. La inteligencia de un presidente. Y ¿sabe qué? Les voy a poner el lugar, la ciudad de Méndez, ¿no? Porque es bonito que ustedes conozcan Méndez. Miren, ahí está Méndez. ¿Sí ven? O sea, no pues, no. O sea, qué locos. Esta es una ciudad de locos. Este es un país de locos. Y aquí lo vamos a ver en una toma aérea. Miren Méndez. ¿No? Entonces, con toda esa agua, Méndez se hubiese perdido por lo que están diciendo. Por Dios. ¿Sabe qué? Dejemos de ser ridículos. Y nosotros, los ecuatorianos, debemos ser niños para dejarnos engañar por esta gente que lo único que siembra es odio. Y utilizan para eso medios de comunicación que deberían estar enseñando y no manejando las mentes de los ciudadanos para hacerles creer las mentiras que a nadie les cree y que en algún momento van a tener que rendir cuentas. Suscríbase ahora. Suscríbase ahora.